Con una explosión de color, Toreu abrió sus puertas en la ciudad de Rosario. No te pierdas esta nueva propuesta. Es una marca joven, pero con mucha trayectoria y mucha experiencia de fondo, porque esto viene de nuestros abuelos, que eran artesanos en la confección de camisas. Y lo continuamos nosotros, metiéndole un poco de lo moderno, de lo actual. Acompañamos vistiéndolo, dándole ese toque de formalidad o de informalidad, pero de elegancia para la conquista que cada uno puede buscar. Creo que Toreu está apostando justamente a eso, al futuro, a lo que se viene. Soy un hombre Toreu. Desde el primer momento, cuando conocí la marca por Ale, me gustó. Y la verdad que desde ese momento, toda la ropa que uso prácticamente desde acá. La calidad de la ropa, el estilo, la verdad que es muy buena. Quiero llevarme un modelo, una remera de cada modelo que tiene, todas. ¿Hay lugar en casa entonces para después guardarlo? Yo quiero todas. Tanto de nada, tiene el mejor calcio, la verdad que es un diseño muy bueno. No, la filosofía de la marca es, los detalles son fundamentales. La selección de las telas, la calidad en todo lo que hacemos, la confección es prioritaria. Yo hace un montón de tiempo que tengo camisas de él y me encanta, me encanta porque tienen muy buena calidad sobre todo. Está muy bien, como nosotras, muy colorido, muy divertido. Es un hombre que se arriesgue, que piense mucho en sus decisiones, pero que siempre vive al límite, más o menos en la impronta el eslogan que quiere mantener Alejandro. ¿Te animás a los destampados, a los colores que propone para esta temporada? Y bueno, al verano siempre uno se anima, ¿no? Está bueno, se la juega con los colores, eso está mejor. Igual yo soy más del olizo, más clásico, me gusta. La marca nueva que le compite a las mejores marcas. Mucho color para ellos también. Color, rayas, flores, es una mezcla de todo. Para mí la clave es innovar y animarse a más. Si sos formal, pasar un poco más y para cada momento tener un tipo de vestimenta. Está muy linda la ropa y muy buen diseño. ¿Te animás vos a los colores, a la propuesta de esta nueva temporada? Sí, obvio, sin duda, todo el tiempo. La usamos porque es calidad pura y porque, bueno, es moda y es lo que se viene. Lo que diga Toreu, eso va, mirá. Se me va bien clásico, pero bueno, lo que sea, ¿no? La verdad que es una hora de ropa, no sé mucho, pero bueno. ¿Pero qué gusta? Está bien. Yo veo algo y si me gusta me lo pongo. Algo diferente, que no hay rosario. Tienen mucho diseño, están buenos, muy lindos. Un regalito de Toreu que das bien seguro para esta fiesta, obviamente. No, toda mi familia, todo regalito de Toreu, obvio.